Llegó el momento de poner quizás el punto final en un tema enigmático. Me refiero a los 400 kilos que se tumbaron en Barahona, un tema que se colocó ante la opinión pública como sacado de la nada. Para serles honestos, es un tema que uno dice, bueno, pero ¿y esto a qué se debe? Ya en otras ocasiones hemos hablado de las implicaciones políticas del mismo y hemos señalado que todo luce a que lo que se quiere es provocar un cerco en torno al actual director de la Policía Nacional, pero en este capítulo no vamos a hablar de eso, sino de una pregunta que nos extraña no se hiciera en ningún momento. Nos la hacemos ahora y la vamos a responder por información que tenemos. ¿De quién eran los benditos 400 kilos que 10, 12, 15 policías decidieron tumbar en Barahona? Y digo 10, 12 y 15 con malicia sana. Y digo malicia sana porque el número de policías que se fue ventilando ante la opinión pública no fue un asunto de equívoco, no fue un asunto casual, no. Simplemente existía un interés de ir sacando cabezas y nombres de esa traba. Pero hago la pregunta, ¿de quién eran los 400 kilos aquellos de Barahona? Y la respuesta es de un político, de un político cercano al gobierno, de una figura pública. Yo no sé si decir pública porque quizás sea sobreestimar, sobredimensionar a ese señor, pero sí es una figura política que tiene interacción, tiene lazos con el gobierno, pero voy más lejos aún. Es un político en ejercicio que recientemente estuvo bajo el escrutinio de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y esto no es porque a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todo aquel que hace contenido de análisis y comentarios políticos en República Dominicana, nos interese meter a los gemelos fantásticos en todo o no, sino que este señor se retiraron. Y eso fue de dominio público. Pero el hombre se escapó, se escapó de las manos, o debería decir las garras de Jenny Berenice y Wilson Camacho y tuvieron que soltarlo, tuvieron que dejarlo ir y se salvó. De ese señor que acabo de describir eran los benditos 400 kilos. Pero ahora tenemos que responder otra pregunta. ¿Cómo es que 10 o 15 policías, cabos o oficiales de menor rango deciden de repente a cometer semejante osadía, tumbarle 400 kilos a un político y para colmo una persona que tiene conexiones de gobierno? Muy simple. Aquí viene la respuesta. Ellos sabían, y me refiero a los oficiales, que este hombre estaba caliente. Sabían, porque eso lo vio todo el mundo, que a ese señor se le tiró el ministerio público, pero tuvieron que dejarlo ir. Pero aún así, el hecho de que Jenny Berenice dijera que iba a seguir investigando el tema en torno a esa persona, les hizo presuponer que ese señor con cualquier amague se iba y que por lo tanto lo último que él haría sería salir a reclamar 400 kilos que la hubieran tumbado. Ustedes me están copiando la lógica insana que se da en nuestro país. Luis, yo se los voy a repetir de otra manera para que ustedes caigan en cuenta de qué fue lo que pasó. Estos policías, a sabiéndose que ese hombre estaba caliente, decidieron ir tras los 400 kilos que ellos ya de antemano sabían que era de él. Recordemos que el cabo dijo que a él lo llamaron y le dijeron que el día tal, en la camioneta tal, venía un asunto, que le den para allá. El cálculo fue, vamos a hacer el tumbe, porque él no está en condición de estar afanando ahora. Y así fue. Le dieron para allá con el asunto. Ahora, ¿qué hizo que el tema, o más bien que ellos, ellos, se pusieran en el radar de otras personas? No necesariamente el político en cuestión. El hecho de que 400 kilos, o el tumbe más bien de 400 kilos, no es un asunto que pueda pasar desapercibido, dada la cantidad. 400 kilos son 400 kilos. Y ese fue el factor que a ellos se les fue de la mano, o más bien el factor que ellos no calcularon. Que no había forma humana de que en República Dominicana usted capeara o tumbara 400 kilos, y que eso se quedara simplemente así. Ahora bien, aquí viene lo más interesante de este tema. Hasta ahora he relatado la razón por la cual se dio el hecho en sí. Ahora bien, el manejo político que está teniendo el tema, no tiene que ver absolutamente nada con que ese cargamento sea de un político X, al cual un grupo de oficiales de la policía decidieron tumbárselo, aprovechando que este hombre estaba caliente y que no podía hacer nada. Ahora, uno pensaría que este hombre es muy osado. Porque ustedes saben lo que es traer un cargamento de 400 kilos, una semana, dos semanas, tres semanas o un mes después, que tú tuviste un encuentro fortuito con los gemelos fantásticos. Hay que tener, digamos, dos cocos de aquello, sin ánimos de estar queriendo uno, digamos, haciendo una apología del valor de este político. Pero dicho esto, el aspecto político o la razón de peso y poder por la cual el tema se ventila, no tiene que ver con él. El tema se da y cuando otros elementos que están buscando cosas con las cuales afectar a la policía por el tema que él no solo del fideicomiso, porque el fideicomiso es una fachada legal para esconder otro proceso que hemos estado denunciando. Bueno, yo no diría denunciar, sino hablando durante varios meses, que es la privatización de la Policía Nacional. Y es por eso que un tumbe a un político X de un cargamento de 400 kilos sale a la luz pública. El interés político es otro y no tiene que ver nada con el hecho en sí, pero es a su vez, por lo menos para mí, el factor más interesante. Cómo se termina convirtiendo en noticia un asunto que, por cierto, es más común en República Dominicana de lo que tú piensas. Me explico, los tumbes en este país de 100 kilos, 200 kilos, 300 y en este caso 400 es un asunto más cotidiano de lo que tú y yo imaginamos. Pero en esta ocasión existe la necesidad de acelerar un proceso de privatización de la policía y temas como ese se prestan perfectamente para justificar ese proceso. Ser solar es la solución definitiva para que te liberes de la factura eléctrica. Instalación de paneles fotovoltaicos en residenciales, empresas, a nivel doméstico incluso, para que te olvides de estar pendiente cada mes a en cuanto te llegó la luz. Tenemos una solución que te resuelve eso de por vida. Teléfonos en pantalla ahora mismo y también puedes visitar www.sersolar.com Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC. Si te vas del país o vienes, si te vas a instalar un fin de semana o varios días de placer en un hotel, contacta ahora mismo a ViajaTours porque ellos tienen el catálogo de precios más competitivos del mercado y te garantizan que la transacción de pagos hará con total seguridad dos pájaros de un tiro. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Hay problemas en el equipo de Francisco Domínguez Brito. Tome esto como una primicia. Están, digamos, yo no sé si decir acorralando a Francisco Domínguez Brito, pero hay un mal sabor, una mala vibra tras el anuncio de José Dantes del tema de las encuestas para elegir a los precandidatos y finalmente para elegir quién será el candidato de ese partido. ¿Y por qué este anuncio ha causado un problema en el equipo de Francisco Domínguez Brito? Por algo muy sencillo. Le están diciendo al candidato, a Francisco Domínguez Brito, si usted permite eso, no cuente con nosotros. No es verdad, compañero, que nos vamos a fajar, a trabajar, porque usted llega a ser el candidato y posiblemente el presidente de este país en el 2024 para que usted tan pendejamente, tan fácilmente se deje quitar esa, digamos, esa oportunidad de las manos. Claro, ellos se están sustentando en lo que ocurrió en el año 2019. Gonzalo Castillo no tenía más votos que Francisco Domínguez Brito, de la misma manera que no tenía más votos que Leónel Fernández, pero en ambos casos ganó. Uno, por un asunto de encuestas, que según me cuentan quienes vieron los números reales, Francisco Domínguez Brito superaba a Gonzalo Castillo. Pero, amén. Y ya finalmente con la primaria, en la cual, por cierto, Francisco Domínguez Brito se sumó a apoyar a Gonzalo Castillo. Me cuentan, me dicen, que también en esa ocasión se le prometió ser el candidato vicepresidencial de Gonzalo. Me cuentan eso. A Francisco Domínguez Brito que salga a desmentirlo. En todo caso, si así fue, lo engañaron dos veces. Oigan bien, si así fue, lo engañaron dos veces. Pero ese equipo ahora no quiere que se hable de encuestas. No quiere, más aún, que el candidato acepte eso. Y es ahí donde está el problema. Ellos no quieren. Ellos quizás le temen. No porque el candidato no tenga números o no pueda, sino porque temen. Temen que ocurra lo mismo que pasó en el 2019. La misma manipulación de números que le impidió a Francisco Domínguez Brito ser el candidato de ese partido. Y le están diciendo a él, oiga, si usted permite eso, se va a quedar sin equipo porque no volvemos a competir en las mismas condiciones que impidieron que usted sea el candidato del 20. Ellos entienden y esperan que se repita ese asunto. Y debo decir que yo le doy la razón plenamente a ellos. Si yo fuese parte de ese equipo, haría lo mismo. Pero quizás usted diga, bueno, wow, pero qué mala fe es Danilo Medina. El hombre ni lava ni presta la batea. Él no puede. No quiere que sean los otros. O no un candidato que tenga criterio propio. Pero voy a decir también. Y esto no es victimizando a Danilo Medina, sino, caramba, diciendo lo que sé y punto. Es parte de mi trabajo. Debo decir que tanto en el equipo de Abel Martínez como en el de Francisco Domínguez Brito han celebrado la caída de figuras claves dentro del danilato. Yo no sé si ellos se alegrarían o esperan que también caiga Danilo Medina. Pero sí les puedo decir, porque tengo conocimiento de causa, como se dice, que están celebrando la caída de las principales cabezas del danilato. Desde Adán Cáceres por un lado a Alexis Medina por el otro. Porque ellos dicen que no es justo que por las travesuras de unos cuantos termine pagando todo el PLD. A un punto que todo aquel que pretenda ser candidato tenga que arrastrar con eso. Ellos no quieren, oigan bien esto que estoy revelando, ellos no quieren que ningún candidato nuevo cargue con lo que hizo el equipo de Danilo Medina. Y entienden que la mejor forma de no cargar con eso es que metan a todos esos elementos presos. Estoy revelando, y que vuelva y salga otra vez Martínez Pozo a decir que esto es un abuso, que es un disparate. Estoy revelando como primicia que en el equipo de Abel Martínez y de Francisco Domínguez Brito se están alegrando de esas escracias. Porque ellos dicen que eso es lo que tiene que darse para que el candidato nuevo no tenga que cargar con eso. Y ahí también los comprendo plenamente. Martínez Pozo en 5, 4, 3, 2, 1. Todo la televisión. Es un disparate, eso es una mentira, eso es un disparate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!